Y ya me encuentro por este lado de la nube y me encanta este juego realmente. Se llama Padres de Hijos y yo sé que a ustedes también les gusta mucho. El día de hoy tenemos a gente que ustedes conocen muy, pero muy bien. Pero antes de ver un video de ellos, quiero que los vean. No les voy a decir nada, ¿sí? Vamos a hacer un paneo de nuestros invitados especiales el día de hoy. ¡Uy, uy, uy! Y uno que llegó corriendo y se está arreglando la cara y él no sabe que está saliendo en pantalla. Así que ahí está. Bueno, ahora sí vamos a ver un video de ellos, ¿sí? Se dice muchas veces que padres con carreras exitosas no cuentan con el tiempo suficiente para compartirlo con sus niños. Pero hoy en nuestra nube tenemos como invitados a tres papis famosos que nos van a contar cómo se las arreglan para compartir tanto tiempo con sus niños. Sin descuidar, por supuesto, su profesión. Ellos son famosísimos, están aquí en Nube Luz. ¡Uy, qué linda! ¡Mírala! ¡Qué belleza! ¡Ajá! ¡Qué guapa! ¡Míralo! Llegando de trabajo con corbata y todo y mira cómo comparte el tiempo con su hijo. ¡Lindo! Bueno, el aplauso para nuestros invitados. En primer lugar tengo a Edith Barr, cantante con su nieta Anaís. ¡Hola! ¿Cómo están? El aplauso para ellos. En segundo lugar tengo a Mónica Delta, periodista, narradora de noticias y además que canta muy bien también con su hijo. Sebastián, ¿cómo estás? ¡Hola! Y también a nuestro querido Johnny López, animador también aquí con nosotros. ¡Hola! Con su hijo también. Bueno, vamos a ver qué tanto conocen estos papis y esta abuelita a su nieta y a sus hijos. Primero necesito que los mis vecinos se me vayan por allá, se me escondan un ratito, se van con las cíndolas y con los golmos y es un ratito porque yo voy a conversar un poco con ustedes. ¿Cómo estás Edith? ¿Qué tal? Fantantísima de estar aquí. Contenta de tenerte aquí. De verdad, felices de que en nuestra nueva etapa de Nuevo Luz ustedes sean uno de nuestros primeros invitados. Gracias. ¿Cómo se siente una abuela tan joven? Uy, gracias por lo que... Pero sí, me siento muy bien. Realmente no me siento que sea abuela, me parece mentira, ¿no? Tengo dos nietecitos. ¿Ah, sí? La Anaís y el hermanito de cinco años, Rafael. Ajá. Y bueno, estoy muy feliz. Muy feliz. Compartes tu tiempo con ellos. Ah, sí. Casi todo, casi todo a mi tiempo. ¿Los conoces bien? Creo que sí. Vamos a verlo entonces. Vamos con la primera pregunta. Así te deseo mucha suerte. ¿Están bien escondidos? ¿No escuchan nada? ¿Sí? Entonces vamos a ver. ¿De qué sabor es el helado preferido de Anaís? Le gustan los helados en general. ¿Pero hay uno que le guste más? No, le gustan todos los helados. Ok, vamos a ver. ¿Cuál es la verdura que menos le gusta? Verduras ninguna. ¿Ninguna? Ay, qué pena, que son tan ricas y tan buenas. Bueno, ¿cuáles son sus pares de zapatos preferidos? No tiene un par de zapatos preferidos. A ella le gusta más que nada estar sin zapatos. ¿Ah, sí? Descalza, a mí también, ¿sabes? Creo que es radical ella, ¿no? No, no le gusta, o le gusta mucho. Bueno. ¿De qué color es el cepillo de dientes que usa? Rosado. ¿Sí? Mira. ¿Y cuál es el baile favorito de ella? El baile, no es que le guste mucho bailar. ¿No? No. De repente algo que tú alguna de las... Le gustan mucho las canciones porque ella canta mucho con su mamá. Ajá. Se sabe muchas canciones, las canta con ella, pero bailar, bailar, no, porque yo la estoy... No, ¿te imaginas? No, no baila mucho. Bueno, pero seguramente vas a salir con la misma voz que tú, si la mamá también canta. Ojalá que cante. Están lindas. Bueno, te felicito a ella. Muy segura con sus respuestas. Vamos a ver entonces ahora sí. ¡Maderita! ¿Este es tu hijo? ¿Mónica? Espero que no. ¿Está feo te ha salido? Por favor, Maderita, ya, sal de acá. Ay, mamá, te voy a dar. Te voy a dar, mamá. Ay, estos payasos hoy día de verdad me van a sacar canas verdes. ¿Cómo estás, Mónica? Ya, basta. Feliz de estar aquí en la juventud. Contenta de tenerte aquí, de verdad. Mira, para mí es un encanto siempre estar con ustedes. Gracias. ¿Qué tanto conoces a tu hijo? Espero que bastante. Tienes además una niña preciosa, preciosa. Una palomita linda. ¿Cuánto tiempo tiene? Ella va a cumplir dos años en abril. Preciosa, además crecen rapidísimo, ¿no es cierto? Bueno, a ver, vamos a ver. Vamos con la primera pregunta. Ay, Dios. ¿De qué sabor es el helado que más le gusta? Vainilla. Vainilla. ¿Cuál es la verdura que menos le gusta? ¿Qué menos le gusta? ¿No le gustan mucho las verduras? A ninguno, creo. A ningún niño creo que le gusta la verdura. Pero hay una que no le guste nada. ¿Que no le guste nada? Hay muchas que no le gustan nada. Es decir, son pocas las que le gustan, ¿no? Ajá. Una que recuerdes más que otra. Que dice, mamá, no quiero comer eso, mamá, por favor, no. Yo creo que mejor me quedan que no le gustan las verduras. Bueno, vamos a ver. ¿Cuáles son el par de zapatos que más le gustan? Bueno, él o muere por estar sin zapatos o se ponen los slabs siempre. Slabs, ¿sí? Comodísimo. No le gusta mucho ponerse zapatos cerrados. ¿De qué color es el cepillo de dientes que usa él? Verde. Verde. Sí. ¿Segura? No, azul, azul. ¿Azul o verde? En medio celestito. Celestito, en realidad, celestito. ¿Celeste, verde o azul? Azul, azul, azul. Azul. ¿Qué hacen azul? Sí. Y dime, ¿cuál es el baile favorito de él? Él le gusta bailar todo. Ahora, últimamente, le gusta bailar música colombiana, porque tengo ahí un equipo. Pero él le dice la negra. La negra. Lo que pasa es que aparece en el compact una negrita. Pero le gusta bailar todo. Me quedo con todo. Con todo. Sí. Bueno, muy bien. Muy seguros. Entonces, ahora sí, yo sí no creo que Bombolín sea tu hijo, Johnny. Definitivamente, tú no tienes pelo verde. No, no, no. Esa nariz tampoco. Ni mascotas no son. Ni mascotas. Son los hijos de Mario Poyi. Cuidado. Por el pelo lo dicen. Entonces, ¿cómo estás, Johnny? ¿Qué tal? Bien, bienvenido a Nube Luz. Siempre contento de estar aquí. Aterrizaste muy rápidamente en nuestra nube. Hay una parte de la rutina de Lima a lo dominical que no conozco. Por ejemplo, cuando cierran la plaza era vender a los domingos. Ya. Así que... Pero llegaste y hizo lo principal. Apura, Johnny, apura, Johnny. Tú vives con tu hijo. Sí. Todo el tiempo. Así que lo debes conocer muy bien. Creo que bastante. Vamos a ver. Empezamos con las preguntas. Vamos a ver. ¿Cuál es el sabor de helados que le gusta más? Bueno, el helado le encanta. El helado le encanta. Pero yo creo que le gusta más el de fresa. El de fresa. Ok. ¿Cuál es la verdura que menos le gusta? De verduras yo creo que... Juan Diego tiene cinco años. Casi todas las verduras le gusta algo. Pero lo que no le gusta... La lechuga. La lechuga no le gusta. Bueno, a ver. ¿Cuál es el par de zapatos favorito de él? Zapatillas. Zapatillas. Creo que sí. Debe ser la que está puesta ahorita. La que tiene luz adelante. Ajá. Ok. ¿Cepillo de dientes que usa? ¿De qué color es? El cepillo de dientes que usa ahora está usando uno que le acabo de regalar que es un azul. Ajá. ¿Y qué baile le gusta bailar a él? Eh... Uh... El rock. El rock. Sí. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. ¿Está segurísimo? Sí, sí. Muy bien. Muchísima suerte a todos ustedes. Nos vamos a unos cortísimos sóficos. Pero regresamos con la respuesta de los nubecinos a ver si coinciden con su papi y su abuelita. Regresamos después de estos sóficos. No te muevas, ¿sí? Chao. Uy, ahora sí regresamos ya con la respuesta de los nubecinos. Y vamos rápidamente a hacerles las preguntas. Nubecina, ¿lista? A ver, ¿cuál es el sabor de helado que más te gusta? A mí me gusta el de fresa. ¿De fresa? Sí. Digo todos, la abuelita. Bueno, no importa. ¿Cuál es la verdura que menos te gusta? De a ver. ¿De repente no te gusta ninguna o te gustan todas? Me gustan todas. ¿Te gustan todas? No. ¿Sí o no? No, es que una no me gusta, que es la lima. Es que ella dijo que todas, no te gustaban. ¿Cuáles son tu par de zapatos favoritos? Como no entiendo. ¿Cuáles son tu par de zapatos que más te gusta ponerte? Las ayunanas. Ay, ella dijo que calza. No importa, Edith, no importa. ¿De qué color es tu cepillo de dientes? No sé, como rosado. Sí, bien, una. ¿Y cuál es tu baile favorito? ¿Cuál es tu baile favorito? ¿Cuál es? ¿Cuál es el que más te gusta bailar? Me gusta bailar, eso es lo que baila, este... ¿Cómo? ¿Te gusta bailar? Sí, me gusta bailar. Ella dijo que no te gustaba bailar. Yo creo que van a tener que conversar un poquito más, ¿ah? Definitivamente. No importa, no se preocupen, tienen una respuesta correcta. Vamos a ver, no, vecino, ¿estás listo? ¿Sí? Vamos a ver. ¿Cuál es el sabor de helado que más te gusta? Vanilla. ¡Sí, bien! ¿Cuál es la verdura que menos te gusta? No la mires, no tu mami. La cebolla. ¡Ay! Dijo que ninguna, ella, no importa. ¿Cuáles son tu par de zapatos favoritos? Las slabs. ¡Sí! ¡Sí! ¿Cuál es el cepillo de dientes? ¿Qué color es tu cepillo de dientes? Azul. ¡Sí! Mira, acá se dice celeste o verde. ¿Y cuál es tu baile favorito, amor? El de un disco que tengo en el carro. A ver, ¿y cómo es ese disco? La llamamos La Negra. ¡Sí! ¡Sí! Muy bien, te felicito. ¿Cuántos van? Cuatro, ¿no? Cuatro, muy bien. ¡Uy, Johnny! ¡Ay, nubecino! ¿Estás listo? Sí. Sí, vamos con la pregunta, entonces. ¿De qué sabor es el helado que más te gusta? De fresa. ¡Bien! ¿Cuál es la verdura que menos te gusta? La lechuga. ¡Bien! ¿Cuáles son tu par de zapatos favoritos? Las zapatillas. ¡Bien! Muy bien, vecino. ¿De qué color es tu cepillo de dientes? Azul. ¡Wow! Y ahora sí, vamos a ver si ganan. ¿Cuál es tu baile favorito? ¿Tu baile favorito? El rock. ¡Sí! Muy bien, cinco respuestas correctas. Por lo tanto, es la pareja ganadora. Johnny López y su hijo. Muy bien. Tenemos el cono de nube luz para ustedes. Míralo, qué lindo. De verdad, los felicito. Un besote, amor. Besos también. Gracias por haber estado con nosotros. A todos. Gracias, Mónica. Muchos éxitos. Gracias, amor. Gracias, Edith. A ti. Por haber venido. Gracias, amor. Y ahora sí, nosotros nos vamos a unos cortísimos sóficos. Pero antes, nubezino, te tengo que decir que ya está Gianmarco con nosotros. Vámonos a unos sóficos y ya volvemos, ¿sí? Gracias, Mónica. Música Ser amigo es decir que te puedo ayudar y llenarme de alegría. Ser amigo es gozar con tu bienestar, amigo de mi vida. Nada, nada, nada es mejor, un amigo en la vida es un montón. Nada, nada, nada es mejor, un amigo en la vida es un montón. Un amigo es aquel que quiere vivir, uniendo más amigos. Una pena se va cuando me la cuentas. Y yo solo te digo, nada, nada, nada es mejor, un amigo en la vida es un montón. Nada, nada, nada es mejor, un amigo en la vida es un montón. Caminar por el mundo sin buscar un lugar, la cosa es ir andando. Preocuparme de ti, buscando qué hacer, para que andes conmigo. Nada, nada, nada es mejor, un amigo en la vida es un montón. Cuando caminemos habrá paz, una bella amistad. Amigos hasta el cielo, ser amigo es decir que te puedo ayudar y llenarme de alegría. Si ser amigo es gozar con tu bienestar, amigo de mi vida. Nada, 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 nada es mejor, un amigo en la vida es un montón. Nada, nada, nada es mejor, un amigo en la vida es un montón. Nada, 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 nada es mejor, un amigo en la vida es un montón. Nada, 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 nada es mejor, un amigo en la vida es un montón. Nada, 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 nada es mejor, un amigo en la vida es un montón.